Buenos días, señora vicepresidenta, señores diputados. Quisiera, en primer lugar, denunciar una grave anomalía democrática que lastra y denigra aún más la institución de la que formamos todos los aquí presentes. Durante esta legislatura se han presentado, se han registrado en la mesa del Parlamento, 75 proposiciones de ley, de las cuales ya se han debatido 50. El grupo parlamentario de Vox ha registrado ocho proposiciones de ley, lo repito, ocho proposiciones sólidamente argumentadas. Y, sin embargo, en un ejercicio de totalitarismo, la mesa de la que se nos ha excluido, a pesar de ser la cuarta formación política en el Parlamento y de representar a más de 218.000 catalanes, ha impedido que la Junta de Portavoces sustancie ninguna de las ocho proposiciones de ley. Y, sin embargo, hasta el grupo minoritario ha podido debatir las suyas. Como habitualmente la estrategia de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara consiste en descalificar cualquier iniciativa de Vox, cancelarla sin ninguna explicación argumentada ni irracional ni de ningún tipo, sino mediante la imposición de una etiqueta, de un estigma denigratorio, véase xenófobo, fascista, machista o no sé qué más, hoy me van a permitir extralimitarme en la argumentación que en todas mis intervenciones procuro utilizar tras un concienzudo análisis del tema que tenemos que tratar. Lo siento si les aturdo con argumentos, pero ante una política burda e irracional de cancelación la fuerza de nuestros argumentos. Bien, desde Vox abogamos por la promulgación de una ley orgánica de la lengua española y de las lenguas cooficiales para desarrollar el artículo 3 de la Constitución española como garantía de los derechos y libertades lingüísticos. Recuerdo el artículo 3, el castellano es la lengua española oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas autonomías, de acuerdo con sus estatutos. Es incomprensible que los consecutivos gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular durante cuarenta años no hayan querido proteger ni consolidar este derecho fundamental, pactando incluso con los separatistas provocando el menoscabo de España y de las libertades y los derechos de todos los españoles. Esta ley orgánica daría lugar, con carácter prescriptivo, a un modelo lingüístico de España basado en la competencia exclusiva del Estado para regular los derechos lingüísticos de los españoles, que tan frecuentemente son vulnerados, desgraciadamente, en Cataluña, con prevalencia sobre las regulaciones autonómicas y con garantías efectivas de cumplimiento, incluyendo sanciones administrativas y económicas. Como establece el artículo 149.1.1 de la Constitución Española, en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles. Debe ser nuclear y transparente en este modelo lingüístico que se derivaría de esta ley orgánica el término de vehicular, un concepto sociolingüístico entendido como la lengua o lenguas que se establecen en un determinado territorio como vehículo de comunicación y de convivencia de personas que usan diferentes lenguas maternas. El castellano como lengua oficial es también vehicular para todos los ciudadanos españoles, en regiones con otra lengua oficial, siendo vehículo normal de comunicación interpersonal, oral y escrita y de aprendizaje y enseñanza. Especialmente hoy que algunos grupos han manifestado su regocijo, su jolgorio, acatando una sentencia judicial, aprovechando su docilidad ante los tribunales, quisiera, les traigo a colación, quisiera compartir con ustedes tres sentencias del Tribunal Constitucional. La 31 barra 2010, que dice, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares. La 796 barra 2009, la lengua castellana también es lengua vehicular. Y la 31 barra 2010, el uso normal del catalán no le otorga carácter preferente de primafía de esta lengua sobre el castellano en el territorio de la comunidad autónoma. Bien, en cualquier sociedad bilingüe se pueden dar tres tipos de bilingüismo. El bilingüismo sustractivo, el dinámico y el aditivo. Hay muchos autores, filólogos y sociólogos que hablan y estudian estas cuestiones en el ámbito educativo. Algunos, a lo mejor, conocerán los estudios de Krashen, de Cummings, Schwein, Baker y Birisk. En definitiva, estos tres tipos de bilingüismo son, o los puedo explicar de la siguiente manera. El sustractivo es el caso del alumno que conoce dos lenguas, pero va sustituyendo una, la suya, la primera, la materna, por la segunda. Este es el caso del modelo lingüístico monolingüe en catalán, impuesto en la escuela catalana orientado al cambio lingüístico de los alumnos de habla familiar española. Bilingüismo dinámico. Este bilingüismo asume la multiplicidad de discursos plurilingües en actos comunicativos, reales o virtuales, en los que no existe una direccionalidad definida en las competencias bilingües. En determinadas sociedades, podemos poner el ejemplo del San Andresano, en el archipiélago de San Andrés, en Colombia, o en la zona de la Costa de los Mosquitos, en Nicaragua y en Panamá y también en Costa Rica. El bilingüismo aditivo, sería el tercer tipo de bilingüismo, consiste en ir añadiendo capacidades al repertorio lingüístico de un alumno con el fin de mantener las dos lenguas. Al final, el hablante tiene similares habilidades de ambas lenguas. Bien, de los tres tipos de bilingüismo, los dos primeros son restrictivos y reduccionistas, sobre todo el sustractivo. Y el último, el aditivo, es realmente propositivo, constructivo, integrador y equitativo. No obstante, el sistema educativo catalán, en el sistema educativo catalán, los sucesivos gobiernos de la Generalitat, con el beneplácito siempre del Partido Socialista y del Partido Popular, han impuesto un régimen de monolingüismo catalán forzoso o de bilingüismo sustractivo, como he explicado anteriormente, eufemísticamente denominado como de inmersión lingüística. Es una estrategia burda de dominación supremacista que busca el cambio lingüístico de los denominados los de fuera, por el mero hecho de que su lengua materna es el español, a través del adoctrinamiento lingüístico y cultural, erigiendo el catalán como lengua culta de prestigio social. Con ello, se pretende que el castellano quede reducido a niveles ínfimos, marginales, de uso coloquial o familiar. Esto es lo que en sociolingüística se denomina diglosia, que lo ha comentado la diputada de la CUP, con mucha vemencia. Yo no grito tanto, pero la denominación es la misma. Es decir, el español, podríamos concluir, es una lengua minorizada. Aquí hay mucha confusión. Una cosa es minorizada y otra es minoritaria. El español es una lengua minorizada en Cataluña. Por el contrario, en su sentido real, la inmersión lingüística, en el sentido real, en el certero, en adecuado, es una tecnología de aprendizaje intensivo de una lengua no habitual para el hablante para adquirir competencia comunicativa. Funciona si es voluntaria y siempre y cuando el hablante tenga consolidada su lengua materna en un registro estándar y culto. Así lo recomienda la UNESCO. Los niños deben aprender en el idioma que hablan en casa. No obstante, los jerarcas separatistas que controlan el sistema escolar catalán han convertido en un tabú incuestionable la dominación lingüística, con la implicación directa de partidos de izquierda y sindicatos subvencionados. Bien, este régimen de monolingüismo catalán convierte el sistema educativo catalán en un modelo de desigualdad social, de profunda desigualdad social. Todo lo contrario a la cohesión, esa fantástica cohesión social que tanto cacarea el independentismo, porque produce como consecuencia una escuela discriminatoria por el origen sociocultural de los alumnos. La tasa de fracaso por el origen sociocultural de los alumnos se refleja de esta manera. De los alumnos castellano hablantes es superior al 12,5% con relación a los alumnos catalano hablantes, según el informe de Calero y de Choi sobre el análisis de las pruebas PISA de 2018. Pues bien, voy acabando. En conclusión, aunque estamos a favor de acabar con la imposición forzosa monolingüe en catalán, en la escuela catalana, no podemos validar, lamentablemente, la proposición de ley que nos presenta Ciudadanos por todo lo expuesto y, concretamente, porque el inglés no es lengua oficial ni cooficial de la nación española ni de ninguna comunidad autónoma y no podemos aceptar que se equipare al castellano. Además, el Tribunal Constitucional solo ha conocido, ha reconocido la condición de lenguas vehiculares al catalán y al castellano. En coherencia con lo anterior, no tiene sentido imponer el mismo porcentaje de horas lectivas de español que de inglés. Asimismo, su proposición de ley permitiría que se perjudicase el español e incluso el catalán también, en beneficio del inglés, que podría alcanzar cuotas del 50%. Aun compartiendo que es muy necesario el aprendizaje de lenguas extranjeras, discrepamos también sobre la exigencia de acreditar el nivel C1 en inglés a los profesores de diferentes áreas, que no sea de inglés. Nos parece un disparate. No estamos a favor de que el Departamento de Educación exija el C1 en catalán a todos los docentes de cualquier área y tampoco el C1 de inglés en todas las áreas. Y a cabo, ahora sí, en definitiva, no nos conformamos con el 25% de enseñanzas de asignaturas en español. Nosotros defendemos el derecho de todos los niños a ser educados en español. La libertad educativa debe primar en todo caso y este modelo que propone Ciudadanos no respeta la libre elección de los padres. Por lo tanto, nos vamos a abstener en esta votación. Muchas gracias.